El tiempo se deforma y me delata Recuerdos vuelan sin razón y rumbo Mirando las estrellas analizo mi sentir Pero no hay en mí mente frágil ni un semblante Aprobándome alas y ganas de lo que un día fue esperanza Aún mi pago en algunas mentales que jamás acaban Siento la realidad que me impulsa y a mi falta mi ser se rebusa Y el cielo y mi corazón tendrá vida Se me amará si no buscas más pero Debe haber un puente que conecte bien El presente y el ayer Ya me hay tiempo que perder Dos segundos vuelan Y me caigo un hielo de caer Al abismo sin volver Así que sí o sí te devuelvo para ti Nada aquí me genera confianza Solo olvidaré que distancia Pero en los sueños aún no pierdo la esperanza Mi futuro partidiendo en pedazos Se desgorda con ruido en mis manos No existe el desgordo si no está Tiene existir Los que se invito Es un misterio Si me apoyan Si me das tu comprensión Aunque sea una atracción Vale la pena vivir En este mundo Creeré mi mente En una sola opción Un futuro para más Yo quiero recordar rendir Ahora ni jamás No existe Monro Desde sin Son recuerdos Que te armé unido Pero no aflojarán Conmigo Ella Quítame ser, tres o tres, déjame ser contigo tal como soy Tendré tu confianza en una colisión, colapsando mi interior, proyectando confusión Un futuro incierto sigue en un patrón capaz de generar un vacío existencial Que solo tú podrás llenar si a mi lado estás Si a mi lado estás